Amigo mío El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por este amor Si él es el hombre de tu vida, no te ves nunca por vencida Él vale todo si se lucha por amar ¿Cómo puedo hacer? Entregando Todo se lo vi No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Ser tú no me aleja del dolor Son cosas del amor Y esto es para ti mi vida Aunque me hagas sufrir Lo invitas al azar Y sigue y sigue Sentimental Amigo yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado a otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga no será que ha descuidado La forma de buscarlo en el amor Será la casa o la rutina Se ha convertido en tu enemiga Está cobrando un alto precio por tu error Todo puedo hacer Entregando Todo se lo vi Y perdiendo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Lo que has vivido Ser tú no me aleja del dolor Son cosas del amor Y si él se va Lo habrás perdido Gracias por ver el video.